La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscristo de los Santos ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué fue de primero? De último. Esa es la llama elificada de un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Manuel con la obra de la llama olímpica. Vamos, vamos con la llama olímpica. Ve a favor de segundo. ¡Sobre! ¡Súbase, mona! ¡Súbase, súbase! ¡Ya! ¡Ponga cuidado! ¡No! ¡Va a favor de segundo! ¡Ah, ah, ah! ¡Déjelo a él! ¡Va a favor de segundo! Ve, agazan a todos los que van a quedar allá. Quédate atrás, ve, pase atrás. ¡Gol!